Por decisión unánime, los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos establecieron que será posible que un civil, un ciudadano común y corriente, puede demandar a funcionarios públicos si estos bloquean o eliminan sus comentarios, es decir, si es que bloquean a un usuario o si eliminan un comentario en su contra. Fue nada menos que la juez Amy Coney Barrett, que fue nominada por Donald J. Trump, quien emitió el pronunciamiento de los jueces. Y esto ha logrado que muchos medios, sobre todo en los Estados Unidos, destaquen el impacto que esto puede tener para Trump. Recordemos cómo tenía millones y millones de seguidores. Y así, luego de la revuelta del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, quedó fuera de todas las redes sociales. A pesar que él, desde sus redes sociales, dijo de forma muy clara y explícita a sus seguidores que recuerden que ellos son del partido de la ley y del orden. Es decir, en lugar de incentivar a la violencia, él muy por el contrario congregó y convocó a favor de la ley y el orden. No obstante, como fue caricaturizado por los medios masivos y, por supuesto, por las plataformas que lo dejaron silenciado y eliminado y fuera por completo desconectado, pretendían alegar que él fue quien encendió todo este movimiento. Ahora, muchos lo aplauden, otros lo critican. Realmente es una situación muy única la que está sucediendo, puesto que los jueces dicen que no es una mera red social, sino que se ha vuelto la nueva plaza pública. Las redes sociales son un espacio común donde las opiniones se vierten y también donde políticas públicas se difunden e incluso se gestan. Por lo cual, los jueces de la Suprema Corte establecieron que las demandas judiciales se pueden presentar solo bajo ciertas circunstancias, cuando este es un perfil desde el cual se está ejerciendo la política. Es decir, diferenciar una cuenta privada, donde están las fotos con los familiares, etc., y una cuenta donde están haciendo política. Esto abre una ligera línea gris si es que en una plataforma, en un perfil, un político también comparte cosas de su familia, cosas cotidianas, mientras a la par habla de políticas públicas. Sin embargo, establecen los jueces que si es que es determinada una cuenta oficial. Esto en Twitter, por ejemplo, se establece con una cuenta azul certificada. Antes había que tener cierta repercusión, ahora simplemente es pagando. También, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos está la cuenta que tiene la persona y está la cuenta oficial. Por ejemplo, en Argentina, que hubo toda una polémica respecto a si la gente que le manejaba la cuenta a mi ley había usado de tal manera que no era lo ético, ¿correcto? Es decir, se están abriendo estos nuevos debates. Cabe destacar que en los Estados Unidos la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión, por lo cual los jueces analizan el hecho que un bloqueo y la eliminación de un comentario estaría cortando su libertad de expresión. Sin embargo, ¿qué pasa con la libertad de expresión de los políticos? Sobre todo uno como Trump, que era tan polémico y que justamente está ganando mucha popularidad entre los votantes negros porque dice lo que piensa, porque dice la verdad, porque dice aquello que incomoda. Entonces, se abre nuevamente un territorio gris. Ahora, claramente un candidato presidencial, como es el caso de Trump, su uso de las redes sociales será en función de la campaña. No obstante, todavía no es un funcionario electo, por lo cual todavía no estaría sometido a estos estándares. No obstante, si es que es reelecto para la Casa Blanca, estaría bajo este nuevo escrutinio. Aunque los medios masivos han querido apuntar esta situación hacia Trump, la realidad es que surgieron en dos estados de gobierno demócrata, tanto California como Michigan. En el caso de California, fueron padres de familia los que reprocharon que la junta escolar estaba eliminando y censurando sus contenidos. Por eso es que ahora los jueces de la Suprema Corte han determinado que se puede demandar a un político si lo silencia, si lo bloquea o si elimina sus comentarios. El segundo caso fue en Michigan, respecto a los reproches ciudadanos por el manejo durante la pandemia de COVID-19 y todas las políticas totalitarias y autoritarias que hubo en ese periodo. Por eso y más es que la decisión está tan dividida, puesto que quienes defienden la libertad exigen que sus políticos sean servidores públicos y que justamente respondan a quienes pagan sus sueldos, que son los ciudadanos. Paralelamente, también, ¿qué pasa cuando hay la policía del pensamiento? ¿Llegaríamos a un tiempo orwelliano donde se establece lo que es permitido decir y es cancelado quien no se atreve? Veremos cómo se desenvuelve todo esto mucho más si es que se acerca una presidencia de Trump. ¿Estaría al servicio de la verdad de lo justo o hacia un autoritarismo que determinará qué se puede decir y qué no? Para ver cómo avanza la situación, no olviden suscribirse, darle like y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!